muy buenas chicos soy jabator bienvenidos a este segundo vídeo del canal y bueno qué ha sucedido pues que yo cuando pensaba que le estaba pausando el vídeo me he dado cuenta de que lo que le estaba haciendo era fotos así que no se ha grabado el unboxing no pasa nada lo voy a volver a hacer el único la única diferencia es que aquí le falta una hoja que venían las instrucciones y nada más y que es bueno y que está abierto el precinto de la linterna por lo demás haceros cuentas de que es unas primeras sensaciones y bueno pues vamos a comenzar primero por la linterna y luego seguiremos por la por la multi herramienta la linterna es una lumen top modelo tool doble a 2.0 y bueno lo que nos encontramos en el paquete o dentro de la cajita son unas juntas históricas dentro de una bolsa estanca unas pequeñas instrucciones de uso y aquí vemos que salen los parámetros el tiempo de funcionamiento la potencia según el tipo de pila que pongamos por cierto es compatible con con pilas 14500 que de hecho es el mismo factor forma que una doble a y bueno pues aquí vemos la distancia de alumbrado la intensidad y el impacto de la resistencia de impacto de caída que es un metro y medio y que soporta pues la inmersión en agua las instrucciones pues bueno están en inglés en alemán en ruso japonés y me imagino pues que en chino antes de enseñaros la esta linterna es el digamos el pack completo que viene con el tapón imantado y me costó 13 con 60 13 con 65 no no llegó a 13 a 10 a 13 con 70 se encareció el producto el tapón pues no sé si 50 céntimos y creo que es una compra esencial no obligatoria porque es mucho más convierte en una linterna muy buena en una linterna mucho más polivalente igual de buena pero más más polivalente que nos encontramos pues bueno lo que os estoy enseñando que es un tapón imantado un difusor de silicona que es lo miniscente que quiere decir pues bueno que si se le da con luz y se alumbra pues brilla no viene y brilla en la oscuridad y la linterna y es una una cordecilla para poner sólo en el tapón estándar que tiene el clic cosa pues bueno pues que aquí podría haber hecho algún pequeño orificio o no sé no sé lo que podrían haber hecho pero bueno que no no es compatible a no sé que lo cojamos por por el clip pero bueno queda bastante bastante mal a mi parecer yo normalmente lo vivimos sin así que lo mismo me da que el tapón imantado no lleve ningún ningún orificio antes de comenzar vamos a seguir perdona vamos a ver los pesos el peso con el tapón sin pie adentro es de 23 con 4 con el tapón estándar y con el tapón imantado 23 con 3 un gramo menos de un gramo de diferencia o sea imperceptible ya que estamos vamos a probar con una con una pila bueno tengo una una en el o una tronic que ésta es donde la compré en el líder venían en parte 4 pero bueno vamos a probar con las en el o con la en el ojo y con el tapón imantado pero no mucha gente pensará y cómo se enciende pues bueno pues sencillamente dando una pequeña vuelta a la cabeza y aquí bueno que enfoque aquí aquí vemos pues las distintas intensidades de la de la interna si damos 6 1 2 3 4 5 6 tenemos el modo estorbo estorboscópico y bueno vamos a pesar la con la pila 53 con 6 y con el tapón estándar lo mismo lo bueno del tapón es que como imaginaréis pues se queda se engancha en cualquier superficie metálica no por ejemplo esta navaja que es con la que viento antes lo el paquete pues bueno como podéis ver se queda se queda bastante bien sujeta hay que hacer cierta fuerza y bueno para que esté se esté preguntando qué navaja es pues es una crkt modelo m 21 0 2 g una navaja pues que no suelo llevar siempre encima pero es una de mis de mis favoritas y tal vez la más rara que tengo en cuanto a sistema de cierre vemos aquí que tiene un sistema de seguridad sobre el liner look veis y si en este sistema de seguridad pues no puedo cerrar el el sistema de de seguridad bueno que me enrollo tiene distintos modos la sensación en la mano es muy muy buena pesa muy poquito como habéis podido observar hace hace momento y el único inconveniente o punto medio medio oscuro que no es un producto no es un perdonar no es un producto no es un producto no es un problema que me que me trabo muy grande pues es el es el clip que viendo los que llevan la sola y por bueno pues podrían haber sacado a ese ese clip que se puede poner incluso en las viseras de las gorras o en en las cinchas de la mochila y que permita alumbrar pues de forma frontal no es una tontería pero bueno pues ya por pedir no que no que no que 13 con 60 este esto que habéis visto vamos a por la navaja la multi herramienta perdonar la next tool flagship mini que me costó 16 euros y la memoria no me falla de todas formas os dejaré los links de ambos productos en la descripción lo compren en aliexpress y bueno aquí la aquí la tenéis es una cucada es una navaja mucho que de una multi herramienta muy pequeñita pesa muy poco como podéis observar se quedan 80 gramos y bueno que nos encontramos pues unos alicates veis no es demasiado grande no es como su hermana mayor la flagship pero bueno pero para salir de cualquier apuro pues está está bastante bien como veis tiene apertura asistida hay gente que le gusta hay gente que no yo estoy acostumbrado es mi primera multi herramienta que lo tiene y bueno pues tal vez me quede con el de toda la vida no el que no va que no va asistido bueno por cierto no tiene no tiene ningún tipo de de juego enfoca y bueno nos encontramos pues que viene bien lubricada de fábrica como podéis ver la grasilla tenemos aquí el pequeño corta cables y la tijera que está en el lado en el lado opuesto pues que es bastante bastante grande en comparación a la que tiene la competencia en este dentro de este tamaño tengo aquí un papelito corta 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 muy bien y bueno vamos a ver las otras herramientas que que trae tenemos aquí tenemos aquí un destornillador de estrella philips en 2d así que enfocar vale no sé yo qué tal irá una lima con destornillador plano con cross cut y single cut sin más yo esto no perdonar no lo suelo no lo suelo utilizar tal vez el destornillador plano pero pero bueno una navaja una pequeña navaja que corta muy muy bien y por aquí tenemos un abrelatas y abrebotellas no me convence demasiado pero bueno pero bueno así que bueno esto esto es lo que es esta navajita tiene aquí un pequeño parece como un eslabón de cadena de moto o de bicicleta y con una argollita que no voy a tardar nada en quitarla y poner alguna cuerdecilla pequeña un poco de de cordino o algo así que bueno creo que por por este precio pues creo que es un kit mínimo bastante bastante bueno estoy contento con ambas compras y y bueno y con el peso contenido de ambos elementos no que esto le sumas pues el teléfono móvil y la cartera billetera y ya pues bueno pues puede ser un poco más previsor por la por la ciudad así que nada chicos espero que os haya gustado si queréis ver mi kit mi bolsa o mi pouch con todo esto dentro y más elementos que llevo pues bueno me lo dejáis en los comentarios y con mucho gusto pues os subiré un vídeo enseñándoslo todo vale chicos un saludo hasta luego un saludo un saludo un saludo